En evento organizado para conmemorar y celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, diversos grupos colegiados, así como asociaciones civiles y educativas, se dieron cita en el Instituto Tecnológico de Chetumal. De la misma forma y derivado de la relación existente entre estas agrupaciones y su persona, así como por su interés y preocupación por los temas ecológicos y la importancia del cuidado de la tierra, el diputado federal por Quintana Arro, Luis García Silva, convivió y participó en dicho evento, donde se expuso la situación de nuestro estado ante los primeros estragos del cambio climático y las acciones que deben ser tomadas para mitigar un impacto devastador.